muy bien amigos y compañeros vamos a continuar con nuestras protecciones ya una vez que tenemos armada nuestra primera protección sobre nuestra base como les había dicho en el vídeo anterior lo que yo hago es esa protección me va a servir de base para armar mis siguientes protecciones siempre y cuando sean similar en la medida si voy a hacer tres o cuatro protecciones me va a servir muy bien para de ahí ir formando mis protecciones como si fuera un piso sobre otro un piso sobre otro ya por ella me adelanté un poco ya nada más es cuestión de ir punteando la siguiente protección punteamos la solera sobre la otra sobre la de abajo vamos a ir punteando fijando la solera y este y vamos a ir armando de esa manera y ahorita voy a continuar con las que siguen para que vean cómo le hago yo a modo personal y Bien. En esta parte, en la solera del medio, o en las partes donde de repente vayamos a tener problemas para quitar los puntos, pues es recomendable o yo casi normalmente procuro ver que mi punto vaya a quedar en un lugar donde lo pueda quitar fácilmente con la pulidora. En este caso ya no hay que puntear sobre las soleras de abajo, ya nada más sobre la protección que vamos armando de nueva, porque ya toda la parte la tenemos fija, el contorno ya está fijo y ya estas no hay ningún problema que quede en la parte de en medio que quede así, porque a la hora de que vamos fijando nuestras varillas, soldamos primero allá y ya luego vamos a soldar aquí y esta va quedando fija, una vez que soldamos ahí ya no se mueve y esta se va agarrando y va manteniendo su línea derechita. Ahorita estoy distribuyendo unas soldaduras de 332, pero es una marca que por equipación a la trajeron es muy mala. La soldadura, la soldadura, la soldadura, le batalla un poco con el emperaje porque no es de buena calidad, pero pues ya está aquí hay que utilizarla. No es procurando que quede bien y listo. No es procurando que quede bien y listo. No es procurando que quede bien y listo. Y bueno, ya una vez hecho esto, ahora sí ya podemos cortar nuestras varillas y después empezar a puntear. ¿Qué tal? Muy buenos días amigos y compañeros de YouTube. ¿Cómo estamos armando nuestras ventanas en serie? Más bien nuestras protecciones, no son ventanas. Yo por ahí ya tengo tres protecciones, la de arriba, la última, varía un poco en la medida, tiene un centímetro menos, pero nos dio perfectamente para poder ponerla sobre las otras también y así formar tres protecciones sobre una misma y sobre la misma base. Y de esa manera, cuando uno ya va armando, puede ir uno poniendo nada más la siguiente sobre la otra y así si vamos a hacer cuatro o cinco, podemos hacer la misma maniobra siempre cuando la medida sea casi similar para que nos permita ir agarrándonos o puntearla sobre el contorno de la otra. Y de esa manera nuestra armazón, al terminar, no nos va a quedar tan pandeada o no se va a torcer la solera por el recalentamiento. No se va a torcer tanto. Se puede torcer un poco, pero es mínimo que no se vea tan feo el asunto. Si no, después sí hay problemas y se ve demasiado feo. Y esto yo lo he vivido por experiencia propia. Así es que, ahorita les voy a dar un vistazo por aquí. Para que vean que ahí tenemos nuestra línea derechita, derechita. Ya nada más vamos acomodando sobre el contorno de la primera. Le ponemos la segunda y luego la tercera. La punteamos. La punteamos. Punteamos la de acá también, igual. La del medio, como no lleva tanto recalentamiento, aquí no van los barrotes unidos. Así es que nada más en la parte del medio, pusimos un punto. Y de aquel lado también, la misma maniobra, nada más pusimos un punto. Y ahí la llevamos. Y de esa manera vamos armando. A la hora de armar en el video anterior, no sé por ahí en el video anterior, Estaba armando, vamos, este, bueno, en lo personal yo voy poniendo, soldando de este lado, punteando. Y luego de este lado. En esta parte, en estas oleras, en realidad no están punteadas. Nada más de aquí y de aquí. Pero no hay puntos por esta parte. No tiene puntos, porque una vez ya teniendo toda esta parte fija, vamos poniendo la varilla. Que nos quede exactamente el corte de esta medida. Vamos a sacar nuestro corte de la varilla. Que nos quede exactamente, ya nada más soldamos primero en esta parte. Y ya luego soldamos acá. Si vemos que esta nos quedó un poquito pandeadita hacia adentro. La jalamos y ahí va a ser su tope lineal. Y lo mismo, primero acá, y luego acá, primero acá, y luego acá. Y así vamos a sacar nuestra línea derechita. Esa es la forma en la que yo, este, armo mis protecciones. Les decía y les vuelvo a repetir en base a mis errores del pasado. Cuando empezaba a hacer mis primeras protecciones, pues sí me quedaban, este, muy pandeadas. Porque, pues armaba así, sin una base, sin puntear, sin fijar la solera. Pero ya una vez que termina de soldar uno todo, pues sí se tuerce. Tiende a torcerse mucho, aunque le pongas muchos barrotes. Pero si no tienes fija tu solera. Si no la armas así en una base, fijando bien la solera. Sobre la cual va a llevar la mayor parte del recalentamiento. Entonces sí, tiende a torcerse mucho. Y después para enderezar este tipo de protecciones, pues es muy complicado. Ya no queda igual. Ahorita voy a terminar de, de puntear por ahí lo que me falta. Son protecciones simples, este, sencillas a petición del presupuesto y a petición del cliente. De acuerdo al presupuesto y al cliente, pues así las tenemos que hacer. Porque uno les recomienda, uno se lleva su catálogo, pero pues en base a lo que ellos quieran pagar también hay que hacer el trabajo. Podemos hacer trabajos muy finos, pero también tienen otro costo. Pero hay que adaptarnos a lo que el cliente mande y pida. A veces piden practicidad y no lujo. Y en esta ocasión, pues quieren practicidad nada más. Y en esta ocasión, pues ya está listo. Y en esta ocasión, pues ya está listo. Y los mediales son la medida. Y así de aquí los agro o los cierro para que me vaya dando la medida. Y ya está listo. Estamos utilizando este tipo de adornos Ya tenemos tres protecciones Y ahorita vamos a quitar Una vez que tengamos terminado esta Nos faltan otras tres Pero ya es una medida un poco más reducida Así es que ya vamos a quitar Y vamos a acomodar nuestra base principal de los PTR Para nuevamente hacer nuestra estructura de la protección Sobre nuestra base De la misma manera De repente cuando uno va empezando a hacer sus primeros trabajos Pero en mi caso con las protecciones Cuando ya terminas de hacer el trabajo Armas así a la ligera sin saber cómo Y cuando terminas de hacer el trabajo Pues ya estás contento Estás bien contento Porque ya ves tu trabajo terminado Pero ya una vez que empiezas a revisar tu trabajo A ver cómo quedó Pues ahora sí Ahí se le acaba a uno la sonrisa Y empieza a ver que Pues Tantas veces que Salió la montaña rusa Y no una protección Ahí es donde a uno se le acaba la sonrisa Pero También es bonito eso Porque De los errores uno aprende muchísimo En realidad los errores son muy buenos Porque es la mejor escuela Ya de ahí uno va aprendiendo muchísimas cosas Y es de lo que jamás debemos olvidar Nuestros primeros cacahuates Y nuestros primeros garapiñados Son lo más importante Son lo más importante Y ahí ya tenemos que Tres protecciones en serie Y ahorita voy a terminar de Soldar un poco Toda la protección Y voy a quitar los puntos Para soldarlas Tal cual están pegadas Terminar de soldarlas bien Como están Y ya después de eso Puedo despegarlas Sin ningún problema Y bien Nosotros ya por ahí Despegamos todos nuestros puntos De nuestra base principal Y ahorita la vamos a levantar La vamos a voltear Así como están las tres pegadas Para terminar de soldar Bien perfectamente Todas las tres protecciones Y ya después podemos despegar Y ya después podemos despegar Bien perfecto Bien perfecto Vamos a cacahuatearla de una vez. 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 Vamos a cacahuatella de una vez. La primera la despego y ya después le hago el mismo proceso determinado a la otra y la despego. La torcedura ya no es tan fea como si la armáramos sin una base fija. Sobre todo por las solera, sobre todo por las soleras que son las que tienden a torcerse mucho. Así es que ahí está nuestra forma de hacerla de una vez. No es fácil, no es fácil, créanme, los invito a todos los que tengan la opción de hacerla.